Imagina una línea de producción, entonces lo que hace es por seguridad o que tiene un problema de mantenimiento y empieza a llenar para que el equipo de mantenimiento atienda la máquina con mayor rapidez y obviamente tiene una infinidad de opciones. No, ahorita esto es nada más enseñar dónde es la falla, pero imagínate que puedes conectar con un USB, un sensor de oxígeno en una mina, ya tienes luminares instaladas, ya nada más llegas y ahora tienes un sensor de oxígeno para safety.